En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Nuestro Señor hace una profecía que se cumplió. En el año 70, Jerusalén fue destruida. Esta profecía es no sólo sobre Jerusalén, sino sobre cada uno de nosotros. Somos Jerusalén, además del cielo, que es la Jerusalén eterna, la Jerusalén celestial. Somos esa ciudad que el Señor ama. Somos esa ciudad que el Señor ha construido porque nos ha creado. Somos esa ciudad por la cual el Señor ha derramado no sólo sus lágrimas, como dice el Evangelio de hoy sobre Jerusalén, sino también ha derramado su sangre. En la colina donde está el huerto de los olivos, hay una capilla que tiene una vista preciosa sobre la muralla de Jerusalén, donde estaba el antiguo templo, hoy la mezquita de la roca. Se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. Allí, según la tradición, tuvo lugar esta escena. El Señor lloró e hizo esta profecía. Pero esa profecía no solamente es sobre Jerusalén, sino sobre cada uno de nosotros. Cuando no estamos en gracia, el Señor llora. Llora por nosotros, llora por ti, o llora por mí, o llora por el que no está en gracia. Cuando no estamos en gracia, el Señor nos dice justamente estas palabras. Si reconocieras tú también, este día, lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pero vendrán días en que tus enemigos te rodearán, si reconociéramos lo que conduce a la paz. En otra ocasión, Jesús dijo a los apóstoles, Mi paz os dejo, mi paz os doy. No dijo la paz, dijo mi paz. Y añadió, Y no os la doy yo, como la da el mundo. El mundo tiene una paz que muchas veces es fruto de la guerra. Es la paz del vencedor. Es la paz del que ha dejado atrás, no entro ahora a juzgar los motivos, una hilera de cadáveres. Esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo, mi paz, dice él, no os la doy yo, como la da el mundo. La paz de Cristo es la paz de estar bien con tu conciencia. La paz de estar en gracia. De estar bien con tu conciencia, pero no una conciencia domesticada. No una conciencia que te dice lo que quieres escuchar, sino la conciencia que está bien formada, que es fiel y dócil a la palabra, a la tradición, y a lo que, en función de la palabra y la tradición, te dice que debes hacer en cada momento. El Señor quiere darte la paz, porque la paz es la verdadera felicidad. Tener paz, tener paz interior, estar en paz contigo mismo, no tener remordimientos de conciencia, y no, repito, porque la conciencia sea una conciencia elástica y dócil. Esa es la verdadera felicidad. Y es una felicidad para aquí, para la tierra. Todos vamos a enfermar. Todos vamos a envejecer, o algunos no llegan a eso siquiera. Y todos vamos a morir. Y el sufrimiento, por tantos motivos, es inevitable. Por mucho que actúe la medicina, al final no puede hacer más. Al final, te vas a encontrar a lo largo de la vida, muchas veces, de verdad. Lo sabemos, además, te vas a encontrar con sufrimiento. Lo que sí que puedes conseguir es no perder la paz. Y no perder la esperanza, no solamente en que ese problema pueda pasar, sino en que hay una vida más allá de esta muerte, donde no habrá ni llanto, ni dolor, porque estaremos con Dios. Vivamos esa vida eterna ya en la tierra, teniendo la paz en la conciencia. Y cuando no lo tenemos, repito lo que dice Jesús, porque ahora está escondido a tus ojos lo que te da la paz. Y piensas que te da la paz es tener más dinero, o tener sexo, o tener poder, o disfrutar sin límites de las cosas buenas de la vida. Pero eso no te da la paz. La paz te la da amar. La paz te la da tener la conciencia como Dios quiere que la tengas. La paz te la da estar en unión con Dios, en gracia de Dios. Merece la pena cualquier sacrificio con tal de tener esa paz. Y el primer sacrificio que hay que hacer es un sencillo acto de humildad. Señor, perdóname que soy un pecador. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.